¿Sabes cuánta energía consumes al mes y cómo se aplica el subsidio anunciado por el Gobierno Nacional para la emergencia del COVID-19? Primero, conoce el historial de consumo de tu hogar en la parte posterior de la factura. Esta es información clave que debes tener en cuenta para saber cómo se aplicará en las facturas emitidas de abril, mayo y junio de 2020. En el marco de la emergencia nacional por COVID-19, los clientes que consumen de 0 a 300 kWh recibirán un subsidio adicional al que ya tenían hasta llegar a un 50% y a los que consumen de 301 hasta 1.000 kWh se les aplicará el subsidio FED Extraordinario de 30%. Por ejemplo, si el consumo de energía en tu hogar se encontraba dentro del rango de 251 a 300 kWh, ya tenías un subsidio regular de 24.74% correspondiente al Fondo de Estabilización Tarifaria FED. Es decir, si conserva el rango de consumo de 0 a 300 kWh en los meses de abril, mayo y junio de 2020, se le aumentará el porcentaje al subsidio regular que ya tenía requerido hasta completar el 50% del subsidio FED Extraordinario. Sin embargo, si tu consumo histórico es de 301 kWh en adelante, antes no aplicabas al subsidio regular FED. Pero en tu factura de abril, mayo y junio se mostrará un subsidio Extraordinario FED del 30%. Este nuevo subsidio aplica para consumos de 301 hasta 1.000 kWh. Estas medidas de subsidios también aplicarán para clientes de energía prepago en función de las compras de energía que realicen en cada mes durante el mismo periodo de abril hasta junio de 2020. Revisa tu factura y toma el control de tu energía.